Tenemos invitado especial a esta hora de la mañana desde la ciudad de Bogotá. Estamos con el señor Armando Benedetti en ese momento en línea, Pedro Severini. Señor Senador, buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días a usted y a cada uno de sus oyentes y muchas gracias por llamar. No, para nosotros es un placer tenerlo en esa mesa de trabajo, Senador. No, gracias. Senador, de inmediato, ¿su opinión sobre la decisión de la Corte en relación con el plebiscito? Bueno, usted sabe que yo fui coordinador ponente y quedo mucho más contento que cualquier otro debido a que queda clarísimo que la labor se cumplió. Ahora lo que queda es salir a las urnas. Es un reto bastante grande para el presidente porque de forma arriesgada ha tomado la decisión de llevar al pueblo para que respende lo que se pacte en la Habana. Ahora lo que viene es que el presidente, una vez que se haya firmado el proceso de paz, la paz en la Habana, tiene que presentar un informe ante el Congreso de la República, el Congreso temblado más para decidir, y ahí nos iremos entonces para las urnas. Quiero dejar claro, porque lo he escuchado en muchas partes, que 4.300.000 votos por el sí no quiere decir que se apruebe lo representado en la Habana. Que con 4.300.000 votos lo que queda es habilitado el referendo y se podría entonces pensar que si el sí saca 4.300.000 y sacan 5 millones por el no, no hay paz, se acaba el proceso de paz. A propósito, con un muy buenos días, senador Armando Benetti, ¿cómo trabajar para el sí? ¿Para que ese sí gane cuando se vayan los colombianos a las urnas? Bueno, pues significan, cada partido va a diseñar su campaña, su logo, su estrategia de publicidad, y entonces nos dedicaremos a eso. Realmente nos dedicaremos a ese tema, a hacer campañas, creo que más o menos por lo calculado que se firme el proceso de paz, si sean elecciones. Yo creería que el referendo puede estar siendo para la última semana, a septiembre, a octubre, y por lo tanto a agosto y septiembre serán unos meses muy duros de buscar que la opinión entonces salga a votar por el sí. Por otro lado, hay que hacer una diferencia entre lo que es promoción y divulgación, porque promoción es campaña y divulgación, está en el artículo quinto de ese proyecto, está en el artículo quinto de ese proyecto que tendrá que obligarse a la destinada televisión, a las principales emisiones de todas las ciudades, de todos los municipios, a todos los periódicos, de tener un espacio de cinco minutos en televisión, en radio se accederá a los comerciales de forma gratuita, y al mismo tiempo los periódicos tendrán también que todo el tema de divulgación para que los colombianos sepan en qué consiste el acuerdo en la bala. Senador, ¿qué le dice usted a esa población disidente? ¿Qué le dice usted a la población que le tiene miedo al proceso de paz, pero no solamente a la ciudadanía, sino también a esta población de las FARC, que no cree en el proceso de paz y que le tiene miedo a este proceso porque piensan que es una mentira del gobierno para ellos? ¿Qué le dice usted a estas dos partes? Pero si dice usted que yo tengo una opinión, y igual estoy atento a cualquier otra pregunta sobre el tema, yo tengo la opinión que la gente, más que miedo al tema de la FARC, lo que tiene es miedo a perder los votos que saca por el tema de la FARC. Yo en serio y en broma he venido diciendo, y una vez que se firme el proceso de paz, este país va a cambiar, pero va a cambiar de verdad a verdad, y entre las cosas que van a cambiar es que van a desaparecer dos cosas, una la FARC y el otro el centro democrático. Ellos son los que le tienen miedo a la realidad política que viene, a veces te lo encuentro en los debates en radio y en los medios de comunicación un poco asustados, un poco temerosos, hablando todavía que el umbral se bajó cuando no fue así, que le van a dar la paz a unos narcotraficantes. Aquí lo que hay que hacer es buscar, que es parar la máquina de terror, de sangre, de terror que tenemos en nuestro país, que hay que buscar la salida de forma de restaurar, a veces un poco como cuando el centro democrático empieza a decir que por qué no se le va a dar justicia. Uribe tuvo ocho años, 410 mil efectivos de la fuerza pública para llevar a alguien a la justicia, y no lleva a ninguno solo a la justicia, ya la verdad, quieren que de la calle una sola persona llegue a la justicia y a otra persona, lo que estamos tratando de hacer es hacer una justicia tradicional, restaurativa, no punitiva, porque la punitiva es cuando usted captura a la persona, no quiere aceptar sus errores, y aquí lo que estamos haciendo es restaurar la justicia restaurativa para tratar de restaurar la sociedad, y por lo tanto esa sola tendrá que reparar, tendrá que decir la verdad, tendrá que ser enfocada en todo con base en la víctima, y si dicen mentiras irán 20, 30 años, pero aquí lo que se trata es de que no existan más muertos en nuestro país. Senador, la posición del vicepresidente pues ha sido como muy blandengue, no ha tomado una posición firme frente al proceso de paz, trasladémonos a dos años como lo hizo Daniel Sanpero Ospina con una eventual presidencia de Vargas Lleras, en la misma columna de Daniel Sanpero Ospina lo coloca usted como el primer Vargas Llerista, en fin. No lo he leído así, porque con su posición frente a Uribe, después con Santos, ¿Es el que se fue la última? Sí señor, dice que usted y Roy Barrera serán los primeros Vargas Lleristas, y que Néstor Humberto será el fiscal que perseguirá a Santos, en fin, muy interesante, le invito a que lo lea. ¿No es un riesgo una presidencia de Vargas Lleras a este proceso de paz? A ver, yo no pasé para la columna, está diciendo que él siempre se mete con los de rango medio, no se mete realmente con los poderosos. Pero usted es poderoso, usted es un poderoso. No, ojalá, el poderoso usted que tiene los medios de comunicación, lo que tiene el poder son los medios de comunicación, los jueces y las redes. Además usted es un comunicador social que también tiene mucho peso. Sí, sí, soy colega suyo. Bueno, pero a ver, empecemos por el principio, Vargas Lleras, no se lanzó la presidencia porque le dieron dos ministerios, pero bueno, lo compraron literalmente para que no se lanzara. Por otro lado, pero es verdad, la gente se le olvida eso, lo que pasa es que cuando la gente en Bogotá, aristócrata, hace las cosas, son mucho mejor o son más justificables si las hace alguien de provincia. Porque es verdad, él no se lanzó la presidencia, fue lo que le dieron los dos ministerios. Entonces, él como lo compraron por eso, pues él no tiene por qué estar apoyando la paz. Y creo que dentro de ese acuerdo se hizo y afortunadamente aceptó la compra porque no estaríamos en este proceso de paz. Y Vargas Lleras, usted ha visto que él nos quitó votos en la segunda vuelta, porque nadie estaba pendiente de la guerra y él de alguna forma significa la guerra. Y para mí la guerra es dos soldados que se matan, pero no se conocen ni se odian por dos viejos que sí se conocen, pero ni se matan ni se odian. ¿Y si no es Vargas Lleras entonces quién? Cuando preguntaba si no es Vargas Lleras entonces quién? Yo Vargas Lleras no lo veo en la jugada porque Vargas Lleras se ha gastado como 40 millones de pesos en los últimos dos años en la cantidad de carreteras y demás y perdón, en las licitaciones de las carreteras porque no pude inaugurar ninguna de ellas. Aquí hay una velena que nos hundió, aquí se hundió lo del río. Ah, no sabía de este dato. Pero usted está como bastante desinformado, senador. No, sí, estoy desinformado. Me he ocupado con el plebiscito. Está concentrado en el plebiscito. Él está concentrado en el plebiscito. Sí, aquí hubo un cierre financiero que una firma llamada Ana Belena donde estaba Odebrecht que tiene tantos problemas allá en Brasil y la Valorcón de Yo no sé si usted recuerda que en abril, mayo del año pasado yo denuncié que todas las carreteras que él estaba inaugurando ya habían estado inaugurando, ya habían estado inauguradas las estaba reinaugurando o estaba inaugurando maquetas. Él salía inauguramos tal cosa y eran maquetas y a partir de ahí él no volvió a salir a reinaugurar ninguna vía. Entonces ese dato yo no sabía que sea. Yo lo que me refiero a la desinformación que tengo es que yo no sabía que sea de las pocas vías que... No, 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 no. Este es el río. Este es el río. 2.5 millones de pesos de recuperación por Cormacalena se murió. No, 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 no. No, perdón, perdón. Pero en eso estoy muy... En eso estoy bastante informado. Ajá. Pues que yo lo entendía a la persona, a la mujer que habló que era que se había unido una carretera en tal área. No, lo que se... Se hundió el contrato. Se lo fue agua abajo y ya va a ser bocas de ceniza. Ah, no, me dijo... Ok, ok, exacto. La tengo por allá por mi ciudad. Entonces vamos por parte. Estoy bastante informado. Muy, pero muy informado por lo que está pasando con ese contrato que además se empiezan a hacer esa cantidad de vías y una cantidad de problemas políticos que hay ahí. Y además que empiezan... ¿Se acuerdan? ¿Usted hizo Augusto García? Si no estoy mal. Sí, sí, sí. Él era el director de Cormacalena cuando hizo eso. El papá de la reina del carnaval y todo. Exacto. Y fue el único operante que estaba ahí. Sí. Y hay algunas casas políticas de Barranquilla que son más constructoras que políticas pero bueno, me imagino que por eso es que combina las dos cosas. Pero si estaba informado es que yo había entendido que habían dicho el nombre de una carretera que se había hundido. Emilio Tapia era el rey de las carreteras entonces ahora es Germán Vargas Lleras. No, no. Emilio Tapia era de las calles. Las calles. Vargas Lleras es una carretera que hace mucho más. Por último, senador, ¿qué papel va a jugar el expresidente Álvaro Uribe? ¿Con el no o con la abstención? ¿Qué cree usted? Ah, ¿cómo sabrán de que van a perder y que están asustados que no saben todavía qué hacer? Están completamente divididos entre ellos. Están completamente divididos entre ellos. Y por lo que he podido ver, he hablado con varios de ellos, muchos quieren la expresión, otros quieren el sí, pero eso significa que están asustados y que de alguna forma está liquidada y va a ser por tercera. El plebiscito adelantado fue cuando la segunda vuelta y la reacción del presidente Santos. Después vino ¿qué? Lo de las elecciones de octubre y ahora viene esta. Eso es lo que más van a estar pasando. Muy bien, senador Mario Benedetti. Muy bien es trabajo, ¿no? Armando Benedetti. Armando Benedetti. Hagamos un trato. Hagamos un trato, senador. Cuando alguien dice Mario Benedetti es que son personas que son muy culto-silencio. Uy. Muchas gracias. ¿Cuándo lo vamos a tener en Barranca Bermeja? Las que sean politiqueras dicen Armando. ¿Cuándo lo tendremos en Barranca Bermeja, senador? Cuando me inviten. Yo siempre veo donde me inviten. Aquí lo vamos a decir. Ahora con la campaña voy a recorrer el país y voy a decir si voy a dar un espacio allá. Lo esperamos con ustedes al Gavirio por acá. Y esta mesa estará dispuesta a tenerlo para abrir el debate por supuesto y hablar con usted al respecto, senador. Bueno, dígale a mi amigo Serpa que si me dejan un espacio por ahí porque eres el rey de Barranca Bermeja. No, pero el rey aquí de esta mesa soy yo, tranquilo. La reina. La reina. Entonces me quedo con la reina y mandamos al canal a todo el mundo. Así es. Senador Armando Benedetti, gracias por recibir nuestra llamada y por supuesto la invitación queda abierta en Barranca Bermeja para tenerlo en Enlace Televisión y en este espacio en donde queremos escuchar todo lo que tiene que ver con respecto a este previsito y a este proceso de paz. Un abrazo para usted que tenga buen día. A usted y muchas gracias y verdad que disfruté la entrevista. Gracias, nosotros también. Un abrazo para usted.